¿Qué van a hacer ustedes cuando yo me muera? ¿Cómo van a hacer? Él lo dejó todo arreglado. Ya queda de parte nuestra, si lo hacemos o no lo hacemos. Nosotros llamamos a todo nuestro pueblo a que lo hagamos. ¿Qué vamos a hacer cuando usted se muera, comandante? Señor, usted puede ir en paz. Nuestras oraciones y nuestro amor en Cristo, y desde nuestro corazón le decíamos la mayor paz. Que en ese ámbito de vida usted, ese nuevo plano usted pueda tener. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Continuar. Seguir juntos. Seguir juntos, pueblo, fuerza armada, con su constitución, con su testamento político, con su ejemplo y con nuestro amor. Seguir protegiendo a los pobres. Seguir dando alimento al que lo necesita. Seguir construyendo la educación de nuestros hijos. Seguir construyendo la patria grande. Seguir construyendo la paz, la paz, la paz de nuestro continente, la paz de nuestro pueblo. Así que, comandante, misión cumplida, comandante, presidente, la batalla continúa. Chávez vive. La lucha sigue. Que viva Hugo Chávez. Que viva nuestro pueblo. Que viva el amor y la unión. Hasta la victoria siempre, comandante.